Hola, buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Juan Diego Ruiz, esto es Car Doctor para todos ustedes. Aquí podéis ver en pantalla un Daebola Fetty. Es del año 2004, es un 1400 gasolina, motor F de Francia, 14 desde Dinamarca, 3. Es un motor Chevrolet, ¿vale? Chevrolet, Opel, en definitiva, Daebola Fetty, 1400 gasolina, 70 kW y tiene 95 caballos. Multiplicamos 70 por 1,36 y nos da 95 caballos. Lo que le pasa a este coche es que está tirando agua, ¿vale? Está tirando agua por la zona de correas y pienso que es la bomba de agua, pero me extraña que sea la bomba de agua porque a este coche le cambiaron la distribución en 2019. Distribución con bomba de agua, supuestamente, ¿vale? Eso es lo que me dice el dueño del coche y he revisado y es por la zona de las correas. A no ser que no tenga un tapón de agua en el bloque, en esa parte, pues indiscutiblemente será la bomba de agua. Si tiene un tapón, podría ser un tapón. Es lo que vamos a intentar descubrir. Vamos a desmontar lo que es el filtro del aire, que está por aquí, por la zona de las correas, ¿vale? Por aquí, quitamos la carcaza y vemos de dónde viene ese agua. En función de lo que tenga, pues optaremos por una cosa o la otra. Si es la bomba de agua, pues quitaremos la bomba para cambiarla y si es el tapón, pues tendremos que quitarlo, que nos haga falta para llegar al cerapón y sustituirlo. No me enrollo más. Como os digo, da de bola CETI, 1400 gasolina y tiene una pérdida de agua. Vamos desmontando eso. Os dejo con la intro. Empezamos con el vídeo. Dentro vídeo. Mira cómo sale el caño de agua debajo de la correa. Vale, sale por aquí, por esta parte, por la carcaza, por dentro. Y por aquí, por detrás de la correa, que viene ahí abajo todo. Viene desde dentro de la distribución. Es la bomba de agua que está tirando, ¿eh? Mira, con el coso arrancado tiene un caño. Vamos a ver cómo tengo todo hecho. Sigo de agua aún. Bueno, antes que nada, tenemos aquí el filtro del aire. Como os digo, vamos a desmontarlo. ¿Ves? Quitamos. Vamos a quitar esta brazadera de aquí, de la paliposa. Que une con el filtro del aire. Ya ves, del número 6. A ver, sacamos de aquí. Y esta agulita de aquí. Bueno, con menos quitarlo de aquí. Así que vamos a abrir esta brazadera. Con este tubo. Y ahora, el filtro llega justamente por detrás, un tornillito de cabeza 10. Y ahí al fondo lleva uno de 13. Yo creo que esto, uno de 10 por detrás. Vale, tornillo de cabeza 10. Cambiamos la llave. Ponemos la 13. Y retiramos el desfondo, ¿vale? Ya que han hecho, sacamos el filtro por completo. Y tenemos más o menos descubierta la zona de las correas. Bien, nos venimos a la zona de las ruedas. Y justamente por este lado, vamos aquí una grapita. Y aquí un tornillo de 10. ¿Vale? Vamos a quitar esta grapa. Para quitar un pequeño cubrecarte lateral que lleva este vehículo aquí en la zona de las correas. ¿Vale? Es esta pieza de aquí. Y va por debajo del cose hasta el paragolpe. Quitamos esta grapa. Y ahora quitamos el tornillito de 10. Quitamos el tornillo de 10 y por debajo debe de llevar alguna grapa más. Aquí lleva otra grapa. Aflojamos el centro. Con la cabecita de luz y quitamos esta grapa. ¿Vale? Sería hecha la grapita. Tenemos que aflojar la parte del centro para poder abrirla y sacarla. Y aquí lleva la grazadera porque ha perdido la grapa. Así que cortamos la grazadera. Y veis que aquí no se mueve. Es porque aquí lleva otro tornillo. A ver si me enfoca. Lleva otro tornillito aquí que une esta pieza. ¿Vale? Entonces también lo tenemos que quitar. El tornillito de 10. ¿Vale? 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 Quitamos el tornillo. Como veis ya se nos ha caído. La pieza ya la llevemos por aquí. La puede haber cigüeñas. Ahí vemos el soporte de motor. Y lleva una churquecita. Y tengo aguantado el cártel. ¿Vale? Con un taquito de madera. En el cártel he puesto el gato. Para que me aguante el motor. Porque vamos a quitar el soporte. Lleva llaves de 13. No, perdón. Llave 14. Ahora sí, llave 14. Llegamos tuerca. Tuerca. Lleva otra tuerca. Y es tornillo. Vamos a subir un poquito más. Porque ha cedido por abajo. Vaya que cerramos la roca. ¿Vale? Por ahí. Quitamos el tornillo. Quitamos el tornillo. Vaya que cerramos el tornillo. Cuatro tornillos en la pata, ¿vale?, por aquí, que esto no lo habéis visto, ¿vale?, serían los tornillos de ahí, las que lleva cuatro y las que lleva un tornillo, dos suercas y una toleta aquí. Bueno, esta pieza de aquí no hay que quitarla, ¿vale?, pero nos da algo más de hueco. Siguiente paso, vamos a quitar la correa auxiliar. Bien, voy a quitar la correa auxiliar, por aquí tenemos el tensor, tenemos que vencerlo para poder quitar la correa. Si vamos a utilizar la misma, tenemos que marcar el sentido de giro o fijarnos en cómo está montada, ¿vale?, en este caso. Aquí veis las letras, las letras las puedo leer desde aquí, vemos que es una 6PK 1873, ¿vale?, por aquí la tenéis, la dejaré en la descripción de este vídeo para su compra directa desde Amazon, por si la tenéis que poner y no cambiar el sentido de giro si vamos a utilizar la misma. Bien, ya tenemos esta zona más o menos descubierta, vamos a quitar las carcacitas. Llave del número 10. Vale, eso ya es el tornillo que acabo de quitar, de aquí, de esta parte de adelante, que es que no lo veis, me gusta que te haya un tornillo, y aquí es que no me cuadra bien el tornillo, no sé por qué. Ahora estaba como desplazada la calcaza y no me dejaba meter la llave entre la calcaza de plástico y la cabeza del tornillo. Vale, tres tornillos, de cabeza. Voy a quitar esto de aquí, para que me dé un poco de más movilidad este tubo. Gracias. 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 y con esto ya quitamos la calcacita como lo podéis ver en mi mano, vale ahora tenemos que quitar la inferior, mismo procedimiento lleva un tornillo por aquí y otro por allá y por aquí veis los dos tornillos de la calcaza inferior llave 17, aflojamos por ella vale, por la de cigüeñá en mi mano y por aquí vemos otro tornillo que lleva que antes no lo he dicho, lo fijamos y lo quitamos, que es un tornillito de cabeza y quitamos la calcaza inferior de la distribución, bueno, no sé si se verá bien, creo que sí, aquí lleva una fresita el piñón de cigüeñá, vale, lo tenemos que llevar hasta este cortecito que lleva aquí la calcaza, la he metido quinta al vehículo, voy a mover la rueda hacia delante hasta que hagamos coincidir esa marca, vale así que estamos moviendo la distribución no sé si me coincidirá en esta vuelta o en la siguiente, vale, recordad que dos vueltas del cigüeñá es una vuelta del árbol de leva entonces puede ser en esta vuelta que nos coincide arriba del árbol de leva o puede ser en la siguiente, vale, así que lo ponemos aquí, veis la marca, aquí está la flecha, hasta la marca, el corte de la calcaza y ahora pues miramos el árbol de leva a ver si está a punto, vale, nos venimos por aquí por el árbol de leva, vale, os explico, esto lleva justamente en los laterales aquí lleva una marca, vale, y aquí lleva otra marca, vale, un cortecito que lleva ahí las poleras del árbol de leva pues estas dos marcas tienen que estar aquí y estar enfrentadas una con la otra, vale, tienen que ser las dos en el centro así que nos falta una vuelta más del cigüeñán, nos vamos otra de abajo, os enfoco aquí y damos otra vuelta al cigüeñán seguimos girando hacia delante la rueda, con la quinta metida, la rueda izquierda está apoyada en el cerebro, la rueda derecha está levantada en el aire así que con la quinta metida podemos mover la distribución moviendo la rueda, vale, vamos acercándonos hasta la huequecita la hacemos coincidir con ese corte, ahí queda y nos venimos otra de arriba y veréis como ahora las marcas están ya mejor posicionadas vale, está una aquí y otra aquí, pues movemos un poquito hacia delante más para enfrentarlas perfectamente por ahí queda, vale, ahora mismo está esta aquí y la otra aquí, así que están enfrentadas nos venimos para el cigüeñán de nuevo y vemos que la marca está aquí, vale, está justamente donde empieza la carcacita está un poquito más adelante el cigüeñán, vale, bueno, pues tenéis que acordaros de hecho, o hacer una marca o lo que sea y hacer coincidir esto con el saliente, vale, con el recorte, pero está un poco movido esto puede ser por la atención de la correa o por el desgaste que tenga, etcétera ahí está más o menos calado, si queréis hacemos una marca por aquí y por arriba aunque enfrentando a las marcas, pues ya nos es suficiente yo voy a hacer una marca de referencia, vale, tengo mi boli de tipe y voy a hacer una marquita pongo un poquito más lejos, para que yo pueda meter la mano y hacer una marca, justamente aquí y en este diente, vale, he marcado el inicio del diente, por aquí y justamente la parte tercera donde queda, y por arriba pues podemos hacer lo mismo, y si os fijáis, por arriba está marcado, vale, aquí está marcado, y aquí también, está marcado, y los dientes pues coinciden vale, esta marca ahí, que si os fijáis está un poquito más adelantado, veis esto no está bien hecho, esta sí, esta coincide, a la perfección pero esta está un poquito más adelantada el diente vale, por lo tanto, le voy a borrar a esta no vea el tipe, que bueno era no se quita mirándole vale, aquí tiene la barca pues aquí le voy a hacer la mía por ahí vale, para que esté enfrentado la que yo también ahí está perfecto, una marca y la otra bueno, pues ahí tenemos que llevar el tema de los puntos de cargador ahora vamos a quitar el tensor, vamos a aflojarlo y quitamos la correa para poder cambiar la bomba de agua bueno, para que veáis mejor no es necesario que lo hagáis pero para que veáis mejor voy a quitar este soporte vale, llevo aquí dos tornillos de 10 y lo voy a quitar para que se vea mejor la zona de las correas y que se vea lo que estoy haciendo tornillo llave 10 uno por aquí y otro por aquí abajo lleva 8 y a este y como os digo, no es necesario que quitéis esta pieza pero yo la voy a quitar para que se vea mejor el trabajo que estoy realizando vale lleva 8 tornillos largos y uno más corto el corto es el de abajo y los dos largos los de arriba ahí va a caer la pieza a ver, va a salir corriendo ahora sí ya hacemos bienes lleva dos cortos en tos y dos largos dos abajo y dos arriba vale tornillo cortito y ya quito este soporte completo y es para que se vea mejor esta parte de vídeo bien ahora tenemos el problema de que la calcaza la calcaza está por encima de la bomba de agua entonces tenemos que quitar la calcaza para poder quitar la bomba de agua me hace una gracia mi hecho increíble oh, que asco hijo vamos a aflojar este rodillo de aquí la llave 15 que barbaridad adiós mí guau vale quito la corda de distribución y las letras para afuera aquí está el tenzo un chato hecho un par un chato conmigo dulicio el tenzo como os digo la corda de distribución supuestamente se la han cambiado hace dos años aunque no entiendo por qué esta bomba de agua si veis es nevecito pues está tirando agua es inexplicable y como hace de más que dos años que le han cambiado la distribución no es más que le vamos a cambiar la bomba de agua vale el dueño del coche no se quiere gastar dinero los materiales y lo prefiera aguantar dos años más con la misma distribución entonces solamente vamos a cambiar la bomba de agua pero hay que quitarlo todo porque la bomba va por detrás de la carcaza menudo peluceo vale tres sonillos y el tenzo y creo que tengo que quitar las poleas del árbol de leva y como las hacemos que quitar pues las vamos a quitar ya llevar su marquita ¿vale? coincide con el tetoncito este de aquí no las podemos cambiar de sitio quitamos una y quitamos la otra quitamos los orillitos de la carcaza aquí vamos a llevar uno de doce tornillo del número 12 y ya con esto me traigo la carcaza como veis completa ¿vale? y fijaos de donde viene la mancha de agua ¿vale? desde la bomba está tirando justamente por debajo bueno vamos a quitar la bomba de agua llevar tres tornillitos un poco de llave aven de cinco aquí va uno por abajo otro a media altura en la parte de atrás y otro por arriba vamos a quitar voy allá el tornillo el tornillo allen de cinco y la llave que hemos utilizado allen de cinco para casar la pequeña vale quitamos los tres tornillitos y en teoría ya podemos sacar la bomba de agua a veces no se va muy cogida vamos a meter los tornillos grandes y hacemos para acá a ver si no se puede pues esta bomba de agua la montaron como os digo hace dos años y es raro porque no tiraba por aquí tiraba por aquí ¿vale? por el orificio este que es un sello que lleva por dentro la bomba de agua por dentro lleva un retén y tira por este edificio cuando se pone en mal estado ¿vale? así que la bomba de agua ha muerto por eso la vamos a cambiar vamos a limpiar la zona como habéis dicho estaba pegado tiene pacha y tenemos que limpiar toda la zona para volver a colocar la otra bomba ¿vale? la bomba Bien. Ya tenemos limpia la zona para colocar la nueva bomba de agua. Bueno, la bomba de agua nueva sería hecha. Lleva su junta tórica. Y la tenéis en la descripción del vídeo para su compra directa desde Amazon en la descripción de este vídeo. ¿Vale? Referencia 16-33 marca Airtex. Bien, como siempre, como habéis visto, estaba pegada y yo siempre hago lo mismo. ¿Vale? Cordoncito de silicona, deformador de junta encima de la tórica. Bien. 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 esta bomba tiene que girar para dar la tensión a la cosa de distribución, así que la colocamos y sin apelar los tornillos ahora colocamos la carcaja de la distribución. Más información www.más.org www.más.org Bien, ya con esta queda la carcaja puesta, vamos a colocar las poleas de los árboles de levas y ya con esta queda la carcaja puesta. Más información www.más.org Colocamos el tensor Y vamos a proceder a colocar la correa Bueno, deciros que el puntito va quizá movido entonces tenemos que estar hecho hacia detrás Hasta que estén alineadas las marcas Vale, se viene, por lo tanto Hay que hacerlo cuando la correa esté medio puesta Porque hay un útil para bloquear aquí en medio Pero no lo tengo, vale Entonces yo voy a poner la fuerza de la masa Gracias 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 Colocamos aquí y ahora Por aquí Colocamos el punto en su sitio A la vez que vamos metiendo la correa Ahí Echaría Ahora le tengo el dentado donde lo quiero Gracias 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 Vamos a ver La correa la tengo medio puesta Este punto me coincide ¿Vale? Pero la correa aquí no se ha tensado del todo La tengo metida pero aquí la tengo de tensa ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este punto lo tengo más adelantado ¿Vale? Entonces este eleva tiene que ir hacia detrás Y eso lo vamos a conseguir Tensando la bomba Que estoy girándola Para que se vaya más hacia allá Y me tense más la correa de distribución ¿Vale? Entonces tirará de este árbol de eleva hacia detrás ¡Aquí! Todavía no lo he apretado del todo Si vemos Esta marca coincide Esta marca coincide Y aquí tenemos el tensor ¿Vale? Este tensor esta muequecita de aquí Esta fresita tiene que llegar hasta este orificio ¿Vale? Y eso lo consigo pues girando esta llave Voy a apretar aquí un poco ¿Vale? Para que veáis como se va moviendo la marca ¿Veis como va subiendo la fresita? Tengo que seguir, seguir, seguir Hasta que me llegue hasta el boquete Sigo, 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 sigo Joder Para esto hace falta un útil Que no lo tengo y me han dejado esta llave 41 Ahí está ¿Vale? Más o menos está en el mismo orificio Así que ahora es el momento correcto de apretar la bomba de agua Quito la llave 41 Y ahora aprieto los tres tornillos de la bomba de agua que tienen aquí sus orificios Bien, y ya con eso Pues tenemos la bomba de agua apretada con su pacha El que es distribución centrado Las marcas coinciden Os lo enseño ¿Vale? Aquí veis Las dos marcas Esta con esta Por aquí abajo Estas dos ¿Vale? Coinciden Y abajo Pues Coincide La del diente Con La que hay eso detrás Y la fresita pues tiene que estar En ese sitio ¿Vale? La fresa coincide con la mueca Perfecto Ya pues ya está detrás de la distribución ¿Qué nos queda? Montar la carcaza El soporte que está por aquí Correa auxilia Todos los componentes que hemos ido quitando Pero antes vamos a mover el cigüeñal un par de vueltas Para llevar las marcas otra vez a su sitio Y volver a comprobarla para ver que todo está correcto ¿Vale? Así que tenemos quinta metida Rueda izquierda en el suelo Rueda derecha Levantada Y vamos dando hacia delante Para ver si Shocar alguna válvula Que no debe porque las marcas muy coinciden a la perfección Vamos girando Hasta llevar las marcas otra vez a su sitio ¿Vale? Por aquí Por aquí Ahí está Y por la barra ¿Vale? Gira el motor un par de vueltas Comprobamos marcas Esta coincide Esta coincide Por aquí la veis ¿Vale? Esta de aquí Está por ahí Perfecto Y la de abajo Coincide el diente Con la parte de atrás Vamos a ver la flecha Flecha perfecta En la parte de abajo Así que ya Esto está Para montarlo Vale Se me ha olvidado Me acabo de acordar ahora Que este tornillo de 12 Y va aquí ¿Vale? La calcaza de atrás de la distribución Lo ponemos Y lo apretamos ¿Vale? Perfecto Siguiente paso Calcaza inferior De la distribución Recordad Que sería esta Lleva tornillito por aquí Tornillito por aquí Y tornillito por aquí La colocamos Y le ponemos Sus tornillito Vale Pero no puedo ponerla Me acabo de dar cuenta ahora Que no puedo ponerla Si es que no ponga El soporte de aquí ¿Vale? Así que Voy a poner El soporte No puedo ponerla No puedo ponerla Porque aquí El soporte lleva Una rosca Que es donde encaja Ese carcaza Vale Recordad que eran Dos tornillos cortos Y dos largos Los cortos Obviamente abajo Que tienen menos profundidad Y los largos Arriba Largo 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 Y estos dos cortos Colocamos Colocamos por aquí Colocamos por aquí Y los presentamos Ese está apretado Ese está apretado Y los dos largos Y los dos largos Este está apretado Y este por atrás Bien Perfectly Tiene que hacer clic Carcazita Vamos por abajo Metemos Por aquí Esto tiene que ir más para arriba Tiene que ir más para arriba A ver Si encuentro La forma Donde va Más o menos por ahí Y ahora Lleva Tornillito De Cabeza Lleva Tres Voy a poner Ese Otro por aquí detrás Y otro Por delante Tal que Por aquí Tal que Por aquí Carcazita Y los apretamos Me parece que os voy a contar la tontería Pero Prefiero decirlo ¿Vale? Ese tornillo Yo no me acuerdo si lo ha apretado o no Porque es que no me acuerdo La verdad Entonces Ahora mismo que tengo hueco Pues Voy a meter la llave Y voy a meterle Un reapretón Si está apretado Gloria bendita Mira Ya deja afloj ¿Veis? Yo también Soy persona Pues vamos a apretarlo Antes que se me olvide Porque lo acabo de ver Y digo Que todo Voy a apretar todo Pero este me pasa a mí que no Así que menos mal Que me acorda Si no apreto ese Pues sería una Opa it Opa it Opa it Opa it Opa it Opa it Este Aplacamos este Opa it 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 Este está Y ahora Este de aquí Perfecto Vamos a colocar la carcaza de arriba Y ahora Vamos a colocar la carcaza de arriba Y ahora Vamos a colocar la carcaza de arriba Vamos a colocar la carcaza de arriba Opa it ¿Veis? 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 Ahí Bien Lleva Otros dos sonillos de ahí ¿Vale? Por aquí Otro por aquí Lleva tres Tiene tres Uc ¿Vale? ¿Vale? Apretamos los salchonjillitos, ¿vale? Perfecto, ese estujo por encima y este también ahí y ahí y ahora este, aquí y la ponió con una tuera uno, dos, tres el que cita el doce este, y vamos por aquí y apretamos con la doce vale, vamos a colocar la polea del cigüeña la polea del cigüeña si recordáis tenía una fresita tenía una muequecita, ¿vale? pues la mueca tenemos que hacerla coincidir con esta de aquí y luego pues le colocamos el tornillo y lo apretamos bien, y ya que estamos aquí o vamos a montar la cosita de auxilio también la mueca es la mueca y así que nos tiende por el compreso esto va aquí esto va a poder tenso volver a la vuelta Pone Altenso Y ahora Tiramos para arriba Para arriba, para arriba, para arriba Así no era Vamos a coger Las llaves Y las coloco A ver si podéis ver ahí algo Vamos a coger Vamos a coger Vamos a coger Bien, pues ya está puesta La corredita Vamos a colocar El soporte Lleva cuatro vejillas Vamos a coger Vamos a coger ¡Vamos! ¡Ahí está! Lleva el tornillo Tira el teletubierta, ¿vale? Colocamos su piecita Llave 14 y apretada Bueno El filtro, recordad que tiene cogida por delante Y una cogida por aquí detrás, ¿vale? Aquí lleva una Y aquí lleva la otra Por lo tanto, metemos así Vamos aquí a su sitio Metemos aquí Y metemos aquí este tipo ¿Vale? Lleva el tornillo por delante Y este, de 10 por detrás ¡Vamos! 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 Con esto dejamos todo apretado, ¿vale? Todo colocado, así que Vamos a arrancarlo ¡Vamos! 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 Bueno, deciros que me falta El plastiquito lateral que quitamos al principio de este vídeo Que coge por delante del paragolpe Y echarle el agua y pulgarlo Pero este coche no lleva pulgador Para pulgarlo le echamos agua Dejamos que esté caliente Ponemos calefacción Subimos la temperatura a unos 90 grados aproximadamente Comprobamos que el ventilador salte, ¿vale? Tiene que abrir el termostato Los dos tubos del radiador delantero Tienen que estar calientes Tanto la entrada como la salida Para que el termostato abra En este momento puede que baje el nivel cuando abra el termostato Reponemos de nuevo Y lo volvemos a poner a nivel Cuidado mucho, mucho cuidado Al quitar el tapón Si el coche está caliente, ¿vale? Con mucho cuidadito, despacito Vamos quitando hasta que lo podamos abrir Y reponemos el nivel Una vez que esté el nivel ya en el máximo Cerramos y lo volvemos a calentar Lo volvemos a calentar Y dejamos enfriar Preferiblemente hasta el día siguiente Y al día siguiente en frío Ya le miramos el nivel de agua Y reponemos lo que falte ¿Por qué tenemos que esperar el día siguiente? Porque es en frío Cuando las burbujas de aire Que están en el circuito Suben hacia el bote Y todo este espacio Que ocupaban las burbujas Pues se llena de anticongelante ¿Vale? De anticongelante refrigerante Bueno, pues ya habéis visto Como solucionamos El problema de la pérdida de agua Que tenía este coche Por la bomba de agua Algo raro, ¿vale? Porque la bomba Se ha estropeado Por dentro, interiormente Ha perdido el retén Y tiraba agua Por el orificio de escape que tiene Y nada Hemos visto además Como quitar la distribución Y ponerla en este modelo Solamente hemos cambiado la bomba de agua Porque aquí Así lo quiere el dueño del coche Y vamos a esperar otros dos añitos más Que es lo que tiene la distribución En este caso cambiada Para volver a cambiar La distribución de nuevo Bueno, pues nada Bueno, pues nada Como os digo Solucionamos pérdida de agua este coche Y habéis visto la distribución Chevrolet, perdón Daewo La Ceti 1400 gasolina F14D de Dinamarca 3 70 kW 95 CV Y este ha sido el video de hoy Espero que os haya gustado Por favor, denme un like Si les gustó Compartan en cibernizaciones Para lo más importante que lo hagan Y nada más Soy Juan Diego Ruiz Esto es Carlos Y un saludo Hasta la próxima Adiós